De los creadores de los churros que explotan, les llega ahora a sus pantallas ¿Cómo mejorar unas deliciosas patatas fritas? ¿Qué estamos haciendo? Estamos machacando en un mortero unas avellanas, unas almendras y unos cacahuetes ¿Vale? Las estamos machacando Y aquí hemos mezclado ajo en polvo, perejil, sal y un poquito de pimentón picante ¿Las patatas? Pues aquí las tenemos Mirad, aquí ya han salido, magníficas, preciosas, una pasada Y aquí, sepárate un poco, no vaya a ser que exploten como los churros Está grabando Beatriz Hola Esta mañana en Mataró hemos ido a hacer una... ¿Cómo se llama? ¿No era? Una cursa popular, ¿no? Una maratón escolar Una maratón escolar Y entonces íbamos también a algunos acompañantes, papás y demás Acompañando a los niños Tres kilómetros que hemos hecho Suficiente Después nos hemos hecho una visita a Camp Muduley En Cabrera Y hemos ido a visitar un yacimiento romano Romano, pero que estaba habitado desde la época de los íberos ¿Eh? Magnífico Algunas fotos vamos a poner en el vídeo Seguramente ya están apareciendo Venga, van a aparecer en un, dos, tres Bueno, pues esto ya está machacado En cuanto saquemos las patatas Lo mezclamos todo Bueno, vamos a sacar las patatas ¿Eh? La segunda sarténada de patatas La fogo aquí en el colador El colador ya lo conocéis En el vídeo de los zurros Aquí tenéis la prueba Dentro vídeo de los zurros Aquí están las patatas ¿Vale? Hemos escurrido, escurrimos el aceite Y ahora las vamos a mezclar Con nuestra mezcla maravillosa Se me ha olvidado antes decir que he llevado también Pimientas, cinco pimientas Molidas en el momento, ¿eh? Es decir que lleva pimientas Lleva sal Lleva ajo Lleva perejil Y lleva frutos de potas Entonces, nada Lleva aquí encima Hoy es domingo Y el domingo Implica Vermut En Cataluña En más sitios Pero en Cataluña El domingo Vermut Si estás en una casa Donde tienes tres niños Con dos preadolescentes Pues necesita vermut El vermut va, bueno Fantástico Ya lo digo yo Vamos a servir aquí Para que veáis Que espectáculo De patatas Que nos vamos a comer Acompañando unos filetes de cernera Maravillosos Pues venga Pues aquí tenemos las patatas ya Con todo el aderezo ¿Cómo están chicos? Muy buenas Riquísimas Seguro que hasta en el vídeo Se nota Que son espectaculares Tenemos alcachofas Filete de cernera Con salsa roquefort Y otro día Os enseñaré A hacer vino Sin alcohol No tiene alcohol Está buenísimo Sano Barato Natural Y para toda la familia Venga Venga Vea Venga Tal vez Gracias.